¿Qué es lo que Carmen ha hecho en el terroir? Las mejores condiciones para que las plantas produzcan con todo su potencial y así como los blancos, el Sauvignon Blanc y el Pinot Noir se han ido a las zonas de Leida, la que tú citas ahí, una zona que está muy cerca a la costa, solo 8 kilómetros, el Carmener se movió del Maipo a Palta donde mejor también se expresa y también hemos seguido buscando. Hoy día hay mucho por el sur que descubrí, nosotros estamos trayendo Cariñande, Malbec, en el norte, en el Limarí también, tenemos una parte de Carmener para ver cómo se comporta, cómo madura, algunos blancos también. Hoy día se está hablando muy fuerte de los cirás costeros, llevar el cirás a zonas más costeras para ver cómo se comporta. Siempre, siempre nos estamos moviendo con tener este concepto de diversificación del terroir y buscar el máximo potencial para nuestra uva y para nuestros vinos finalmente. Bueno, hay dos vinos que ahí marcan tendencia, uno es nuestro ícono, nuestro emblema de la casa que es el Gold Reserve, que ha andado siempre muy bien a nivel internacional, en todo lo que son los parques, Wine Enthusiast, Wine Spectator, siempre moviéndose en puntajes sobre 92 puntos, digamos. Es un vino que siempre tratamos de que ande bien, empujarlo con mucha fuerza. Y el otro día de esta nueva línea Gran Reserva es el Gran Reserva Carmener, que también es un vino producto de que el Carmener fue redescubierto en nuestra casa, en Viña Carmen, ya hace 16 años. Le ponemos mucha fuerza, mucha pasión y es un vino que también está recibiendo muchos premios a todos los concursos que lo hemos mandado. También es muy fuerte en Asia, hemos sacado premios que nos han dado mucha satisfacción y eso nos ha abierto las puertas de ese mercado que se está recién explorando. Gracias por ver el video.